Mi padre empezó a pintar en los años 50, nació en el 40, y su primera exposición es del año 59, con 19 años. En ese momento él ya está viviendo en Londres, es una exposición que realiza en Madrid, pero en esa época vive en Londres. Su formación en ese entonces ha sido autodidacta, no fue a la universidad, aunque sí tomó clases de pintura particulares. Luego vive en París, donde conoce a Alberto Greco, se hace muy amigo suyo y de hecho interviene en la primera exposición Happening, Vivo Dito. Y luego se va a Ámsterdam, atraído un poco por ver pintura holandesa en los museos, y lo que pasa es que decide quedarse a vivir en Ámsterdam y conecta con los representantes que hay allí del grupo Coura. Con los 70 llega la ruptura con el informalismo, que fue una ruptura generacional que compartieron otros tantos de su generación, y que en su caso se produjo en el seno de la Galería Bandrés. La Galería Bandrés fue fundada, digamos que había una patrocinadora, que era Gloria Kiro, y una norteamericana, que era quien ponía el dinero, por decirlo de alguna manera, y luego había un director, que era Fernando Dijande, y una directora artística, que era Marisa Torrente. Ninguno de ellos, ninguna de estas tres personas, tenía experiencia previa en el mundo del arte. Entonces, el arranque de la Galería necesariamente necesitó que hubiese gente conocedora que guiase los primeros pasos. Y entre esa gente, pues, hubo dos personas fundamentales, que fueron Juan Giral y Raúl Valdivieso. Ellos dos, digamos que hicieron decaptadores de otros artistas que llegaron a la Galería Bandrés. Luis Gordillo llegó por la mano de Juan Giral, Darío Villalba... En ese momento era la galería más moderna de Madrid. Había galerías históricas importantes como Teo o como Juana Mordó, pero digamos que donde estaba la generación joven era en Bandrés. De los movimientos o de las estéticas que florecen entonces y que ayudan a romper ese lenguaje hasta entonces imperante, pues es lo que luego se ha llamado la nueva figuración madrileña, donde Juan Giral tuvo una participación determinante porque fue, junto a Luis Gordillo, pues una figura principal. Hacia el final de la década, él, digamos, empieza a ver que ese lenguaje de la nueva figuración lo siente, por lo menos en lo personal, agotado. Y entonces empieza a iniciar otras búsquedas que coinciden también con ciertos desencuentros personales, pues con la figura del director de Bandrés, con otros artistas de la galería. Y, pues bueno, sale de la galería e inicia su periodo más solitario que es el de los ochenta y que es un periodo de investigación, digamos. Haber abandonado lo que era el territorio, la nueva figuración, pues tuvo que encontrar, digamos, una nueva senda. Y esa búsqueda se produce en los años ochenta de manera casi secreta, aunque expone y hay obra suya muy relevante, pero digamos que eclosiona en los años noventa, que es el momento de madurez artística, de plenitud, que hace una obra sin duda solidísima y que puede mirar de tú a tú prácticamente a cualquier artista. Por eso la exposición se ha centrado, digamos, en unos momentos especialmente felices. Uno juvenil, como son los setenta y la ruptura con el informalismo, y uno ya más maduro, que a partir de los años noventa ya está su muerte en el dos mil siete. Que haya una voz absolutamente personal y plenamente identificable y que es capaz de incorporar influencias muy diversas, siempre en la vanguardia, digamos, artística, y no solo españolas, sino internacional, incorporarlas, digo, pero haciendo las propias. Es decir, aglutinando un discurso muy heterogéneo, pero que de pronto, condensado en su obra, ves como cristaliza con absoluta armonía y equilibrio. Gracias por ver el video.